Las prácticas de nuestras y nuestros docentes nos transformaron. Reconocemos sus huellas en nuestras vidas y deseamos recrearlas en el estudiantado. Vamos tras la búsqueda de esas historias y también de inspiraciones que sostengan nuestro trabajo cotidiano en favor de una enseñanza poderosa e inclusiva. Soy Mariana Maggio y estos son nuestros diálogos para reinventar las aulas. Hola Martín, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Gracias. Gracias por venir al diálogo. ¿Estás deportero o me estabas esperando? Te estoy esperando para dialogar. Hoy dialogamos con Martín Coan. Martín, estamos en la Facultad de Filosofía y Letras. Me temo que sí. Nuestra facultad. Así es. Juan, elegimos este lugar porque vos decís que sos docente. Elegís definirte como docente a pesar de que haces muchas otras cosas. ¿Por qué? Bueno, es mi práctica laboral más sostenida. Y es mi ingreso más significativo. Y es donde estoy haciendo los aportes jubilatorios. Es la remuneración que cubre mis vacaciones cuando ninguno de los otros trabajos me preguntan de qué me alimento en enero y en febrero. Es donde está el aguinaldo. No es el único, pero es el trabajo más sostenido. Además de ser también mi vocación, no es mi única vocación, pero digamos en el repertorio de mis actividades laborales, que son muchas, es la más, desde el punto de vista estricto del trabajo y la remuneración, es la central, es la que sostiene el resto. ¿Y qué enseñás? Aquí donde estamos ahora enseño teoría literaria. Estoy en dos materias, teoría y análisis literario y teoría literaria 2. En teoría literaria 2, enseño y entré a la cátedra en 1990. O sea, mucho, mucho tiempo. ¿Qué te pasa cuando llegás, entras a Puan, caminás por el pasillo, atravesás la puerta del aula? Cuando vengo hacia la facultad quizás no es igual que hace 30 años. En la vereda todavía quizás haya diferencias. Quizás todavía en el pasillo haya alguna diferencia de algunos desgastes. Pero en el momento en que cruzo la puerta, entro al aula y empieza la clase, lo vivencio con la misma pasión, con el mismo fervor de cuando empecé a dar clase. Lo que se genera en el aula cuando la clase empieza, después hay contextos, no digo solo contextos generales, nacionales, que en todos estos años pasaron muchísimas cosas. Por ahí hay contextos institucionales que condicionan de un modo o de otro. O cansan, ni siquiera condicionan. Puede ser que cansen algunas cosas un poco más. Pero nada de ese desgaste ha traspasado, y ya todo indica que ya no va a traspasar, por suerte para mí, al momento exacto en que uno entra al aula y empieza la clase. Ahí me encuentro tan apasionadamente docente como cuando empecé. Además de este docente tan querido y un escritor consagrado, premiado, sos un gran lector. Y esta es como parte de la búsqueda de este diálogo. Tenés una posición respecto de lo que nos pasa con la lectura, de la que hablamos con mucha cosa de nos encanta, queremos que la gente lea, pero según vos después no aparecen las condiciones para que seamos grandes lectores. ¿Qué hacemos con esto? Con respecto a la cuestión de la docencia y de la escritura, sí, diría, la lectura es el punto de apoyo de las dos prácticas. Es lo que da sustento a las dos prácticas, tal como yo entiendo tanto la escritura como la docencia. Entiendo y practico. El docente que se para frente al curso que está dando una clase, al igual que en general ocurre en la sociedad, declara su admiración, ni siquiera su admiración, su apoyo a la lectura y su encomio a la lectura. Eso conduce a lo que planteabas también de que pasa entre lo que se declara y lo que se hace, que es ese docente. Estoy pensando ahora cuando se enseña literatura, que es a lo que yo me dedico, ¿está citando al lector que fue o es un lector vigente? Y en la enseñanza enseña lo que leyó y lo que lee y lo que sigue leyendo o armó un corpus llamado formación que empezó, se desarrolló y se terminó el día que le dieron la cartulina con la cinta argentina y administra las lecturas que ya ha hecho. Sobre eso me parece que hay una manera sustancialmente distinta de encarar la docencia, pero que eso además funciona en el aula. Si quien está ahí ha sido un lector y está enseñando las lecturas que hizo o es un lector, sigue leyendo y puede estar enseñando cosas que ha leído la última semana o hace diez años, pero es un lector vigente, digamos así, que está todavía, no se ha retirado, no está administrando saberes adquiridos, sigue leyendo y sigue administrando saberes. Me parece que eso hace a la pasión o no, si alguien se presenta como el lector que fue o como el lector que es. No tiene que ver con lo que se cite, no tiene que ver con si uno habla de Facundo que lo leyó hace treinta años o lo releyó, no tiene que ver con eso. Me parece que se nota cuando alguien está administrando viejas lecturas y cuando el que está ahí es un lector. Y los estudiantes, tengo la idea de que los estudiantes muy rápidamente incorporan una especie de escáner infalible para los docentes. Siempre pensé, sobre todo cuando daban clases secundarias, colegios secundarios, decían, de las materias pueden saber mucho o poco, a veces nada. De docentes saben siempre mucho. Si la persona que se para ahí los arenga para que lean, no lee, se dan cuenta, no se ven cómo, se dan cuenta. Si esa arenga o ese sermón de la lectura, o esa reprimenda por leer o no leer, es enunciada por alguien que alguna vez leyó pero ya no lee, se nota. Ahora, en este tiempo presente, vos planteás que las condiciones no ayudan a la lectura. Pareciera que todo está en contra de ser lector. Y creo que eso vale tanto para estudiantes como para docentes. La vida no está diseñada para que tengamos espacio y tiempo para leer. Ni siquiera aquellos que, como es mi caso, que me dedico a la literatura y a la docencia, trabajo de leer. Con lo cual tengo una buena parte del asunto resuelta porque es mi trabajo. Y aún así, despejar lugares y despejar tiempo para ocuparlo con la lectura no es fácil, no es sencillo, no se puede generalizar lo que le funciona a uno, lo que le funciona a otro. A mí me han funcionado desde muy chico los bares. Hay un dato que no es menor, vuelvo a pensar en la situación de colegios en los colegios. Lugares donde hablamos de todo esto. Por ahí yo tenía mucha mala suerte, pero en general en los colegios en los que me tocó trabajar no había un solo lugar donde ponerse a leer. No hay. Porque la biblioteca es el lugar de las sociedades. Es como la cantina del pueblo, en realidad, la biblioteca. Si los colegios no tienen cantina. Pero si tienen cantina tenés una con bebida y una sin bebida. La gente va a charlar a la biblioteca. Quizás uno mismo, no estoy objetando. Un lugar donde sentarse a leer no hay. En uno de los colegios en los que trabajé había encontrado en la escalera que iba del segundo piso al tercero un hueco. Y ese hueco no se veía desde abajo. Si te metías ahí, si te embutías ahí, podías leer en los recreos. Porque los recreos eran 15 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Son 40 minutos en el día, no es poco. También conviene, a veces por ahí conviene leer, o sea, vivir y leer cuando los demás duermen. Hay quienes se quedan hasta más tarde. Hay quienes se levantan más temprano. Depende de muchas variables en cuanto a la gente que tenés casa más grande, casa más chica. Tal trabajo, tal otro. Los primeros que impiden que una persona lea son los padres. Esa es la impresión que yo tengo. Y en ese sentido cumple una especie de tarea educativa paradójica. Que es, nos enseñan a cada uno de los lectores a superar escollos. Se ocupan de eso. No lo hacen premeditadamente. Pero en la práctica, si parte del aprendizaje del lector es correr interrupciones, molestias, interferencias, escollos y despejar tiempo y lugar. Sí, los padres plantean eso. Lo conté otras veces. Hay un ejercicio que hice alguna vez en uno de los colegios secundarios en los que yo daba clase. Les propuse este ejercicio. Les dije, el sábado a la tarde, después de comer, van a su cuarto, se tiran en la cama, abren un libro y se ponen a leer. El tiempo necesario hasta que ocurra. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que se asome papá o se asome mamá? Y les pregunte, ¿te pasa algo? Es decir, perciban en esa escena un problema o un posible problema. Y no la felicidad que como padres supuestamente declaran. Yo, ¿cómo me gustaría que Camilito lea? ¿Cómo me gustaría que Emilita lea? Las reuniones de padres, que son un género extraordinario. Donde los padres vienen y hacen su apología de la lectura, trasladando generalmente el problema a los hijos. Es decir, suponiéndose o fingiéndose ellos mismos lectores. Y fue tan fácil de comprobarlo, en el sentido que yo tampoco estaba seguro. Pero vinieron el lunes y casi todos me dijeron, sí, sí, me interrumpieron. Algunos me dijeron, pensé que no me iba a salir, pero me puse a leer de verdad. En el sentido, me dicen, la verdad, pues claro, forzados a sostener la escena, empezaron a leer en serio. Y se entusiasmaron y los interrumpieron. Estaban leyendo, los interrumpieron. Martín, ¿qué hace la escuela con esto? ¿Qué puede hacer la escuela con esto? ¿Cómo trabajarlo? Porque también las políticas están diciendo, lo están diciendo, no, en la Argentina, en todos lados, hay un problema en torno a la lectura. Necesitamos que la gente lea fluidamente, es una de las cosas que se dice. Necesitamos que haya una comprensión básica, que no es el acceso solo a la literatura, también lo es a la, vos mismo dijiste, a la discusión política con fundamentos, a la ciencia, a la comprensión de un análisis posible de la sociedad. En realidad, a todo eso se accede con lectura. ¿Qué podemos hacer? Vos sos el que sabe. ¿Qué nos dirías? No, 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 qué sé yo. No, bueno, qué sé yo no. No, un poco, no puede, un poco por experiencia, un poco por reflexión. Sí, comprensión del texto. Tan básico como eso que repetimos, pero que es exactamente eso. Adquirir las destrezas necesarias para leer un texto y entender lo que dice suena sencillo, pero uno tropieza cada momento. Y no estoy pensando solo en la escena educativa, estoy pensando en debates en las redes, estoy pensando en comentarios, artículos periodísticos, porque entro a leer los comentarios. La mayor parte de esos comentarios proviene de personas que no han leído el texto que están comentando o realmente no entendieron, de veras no entendieron. Pero no que no entendieron el sentido de sofisticación, no, no, no entendieron la primer capa del sentido, de manera que claro que tenemos un problema. Yo pienso que, digamos, la primera cuestión es plantearlo, por lo menos estoy pensando en docencia, escuela media. Plantearlo, porque muchas veces todos tendemos a naturalizar las condiciones en las que vivimos y en esa naturalización nos insertamos en algo, en un ritmo y en un modo, que incluso si nos produce insatisfacción no terminamos de despegarnos o de plantearnos la posibilidad de corrernos un poco de ahí, nos acomodamos en la vida que tenemos. Entonces plantear que ahí hay un problema ya es algo, para ver cómo nos corremos, porque si es por inercia, si seguimos la inercia... No está pasando, no está pasando. Es que claro, tenés que romper eso, porque la lectura se declara como algo importantísimo en la declaración, en los sermones de apología de la lectura, que me parece que son totalmente inútiles y además contraproducentes, porque no es grato que a nadie los sermone. Ahora, vos dijiste en algún momento que esta también es una vía a una felicidad posible, ¿no? Y hay entre la destreza y este objeto que resulta a veces raro, distante, ajeno, inaccesible, hay algo que puede conectar que es el deseo, ¿no? Que es el deseo. Sí. Y no parece tan fácil en la escena. Y tengo a veces la sensación de que tiene que ver con lo que planteabas al inicio, ¿no? Esto de, bueno, vayan a leer los clásicos y después hablamos. Y eso es algo muy difícil de abordar en la escuela, porque hay un deber de ser muy fuerte en torno a lo clásico. Hay una parte que no garantiza nada, pero me parece una condición, como se suele decir, necesaria, pero no suficiente, que es primero preguntarse por el deseo del docente. La segunda pregunta, si el deseo está, que es lo que pretenderíamos, yo creo que hay algo, ¿cómo se transmite? No debe haber, no hay fórmula, porque no hay fórmula en ningún caso. Pero sí se puede pensar en puestas en escena de un deseo. Yo creo que hay algo que nos pasa a todos con cualquier cosa, no con la lectura. Cuando ves a alguien, contemplás a alguien que pone en juego su deseo y la felicidad en relación con ese deseo, eventualmente por algo que a uno le puede no mover un pelo o incluso desagradar. Y al mismo tiempo, cuando alguien lo disfruta, decís, bueno, ahí hay algo. Si ese algo te es, ahí hay algo y allá hay una mirada y hay una curiosidad, te acercás a esa escena, te preguntas por esa escena, algo te interpela esa escena. Después entras, no entras, lo que hace feliz a otro puede no hacerte feliz a vos, pero por lo pronto hay algo. ¿Cómo entra el deseo? Sigo pensando hasta ahora en el docente. ¿Cómo se pone en juego en la escena del aula la relación, ese sujeto del deseo, de deseo de lectura que el docente se supone que es? Vamos a suponer que es. ¿Cómo pone en escena eso? Para que en principio, como cualquier escena en la que alguien contemple una felicidad o una pasión, algo te dice. Y es raro que alguien no sienta por lo menos una curiosidad, una expectativa, cuando ve una pasión desplegada en un aula. ¿Qué te pasaba cuando estabas en este lugar y tuviste grandes maestros? Tuve una gran suerte. De quienes aprendí con grandes docentes en este lugar, cursé con David Viñas, con Beatriz Arlo, con Noisy Trick, con Josefina Ludmer, con Ricardo Pilia, Jorge Panessi, grandes, grandes intelectuales con los cuales uno aprendía la materia que daban, la manera en que leían, la manera en que enseñaban y el perfil, perfiles de intelectual, perfiles posibles de modos de ser intelectuales. Todo eso. También como enseñaban. Me recibí en un seminario de Ricardo Pilia, cursando un seminario de Ricardo Pilia, acá arriba, dos pisos para arriba, en el aula 324. Y ya estaba terminando la carrera. Terminé con Pilia, empecé con Viñas. El primer teórico fue cursando con David Viñas. Pero ya terminando la carrera, yo sabía que lo que estaba viendo y escuchando, que estaba viviendo algo importante, importante literariamente. Importante además, porque era Pilia al mismo tiempo, sin ninguna carga de pomposidad ni solemnidad, que estaba pudiendo asistir a un laboratorio de ideas, no a la exposición de ideas. A un laboratorio de ideas, lo mencioné en algún caso, yo después no me podía dormir. Los días que uno cruzaba con Pilia, pero no me podía dormir, no en términos de emotividad. No podía parar de pensar cosas. Te dejaba en un estado de estímulo intelectual altísimo. Pero cuando empecé con Viñas también, porque además ahí había otra carga. Era el año 86 y todavía estaba, eran los, en algunos casos, eran como el caso de Beatriz Arlo o de Josefina Ludmer, los que habían sido expulsados de la universidad durante la dictadura y que volvían a la universidad. Y estaban además, no es el tric, David Viñas, los que volvían del exilio. Digamos que David Viñas entrara a un aula de la universidad pública a dar una clase que tenía una carga y una significación como Mercedes Sosa en el ópera en el 82 o cuando volvió a cantar Alfredo Zitarrosa, no sé, para mí era como todo eso. Hay algo que se nos pega de los docentes. A mí se me pegaba de Pilia. Ahora que ha muerto, se me pegaba todo. En algún momento dije, me falta hacer así. Ya se hacía esto, ya. Y sí, bueno, es fascinación. Hay fascinaciones paralizantes, hay fascinaciones estimulantes. Espero que hayan sido estimulantes. De Viñas también se me pegaban cosas. Decía digo a cada rato. Cuando yo tenía 19 años, decía digo, 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 todo el tiempo, digo. Después, como toda influencia tan fuerte, uno después la va sedimentando o se va apropiando de eso, ojalá ocurra. Y haciendo con eso, digamos, su propio estilo, su propia forma. Un ejercicio que a mí, en aquellos años, me daba resultado. No está mal dicho resultado por resultado. Parece muy estratégico. Era estratégico. Pero era verdadero. Dedicar una hora de clase, no me acuerdo si era una cada dos semanas, una por mes, a leer. Que propusieran cada estudiante, era por elección. Pero al igual que toda administración de libertad en el mundo existente, un poquito regular. Elegía. Había una lista. Ellos podían, mi experiencia, propongan tres textos, o cinco. Tres, cinco. Propongan los que quieran. Creo que una sola vez me pasó que los cinco textos fuesen inadmisibles para mí por irrelevancia o falta de calidad literaria, con mi criterio, claro. Porque incluso los que elegían textos flojos, o podemos después discutir cómo uno evalúa que un texto es flojo, es valioso, no es valioso. Pero incluso los que proponían, se ve que algún tipo de remordimiento literario les agarraba y uno ponía que estaba más o menos bien. Es raro que fueran cinco inviables. Entrábamos al aula, nos sentábamos, cada uno sacaba el libro, leíamos. El primero que estaba esperando esa hora era yo. El que más, no sé los demás, no sé si el primero. Yo la deseaba mucho porque iba a leer una hora. Hay algo de esto que conecta también, y me parece que hay que ponerlo en esta mesa, con el deseo de los estudiantes. Porque a veces también parece eso, como que nadie les pregunta qué quieren leer. Vos traes en este ejercicio algo de qué les pasa a ustedes, qué desean. Ahora, docentes que hoy abren el juego dicen, bueno, desean manga. Y lo dicen como con mucha perturbación. Lo que el estudiante desea es significativo, hay que tomarlo en cuenta, pero no hay por qué atenerse a eso. Porque el estudiante desea esa lectura como el lector que es, si es que ya lo es, pero a veces no es el lector que vamos a formar. Entonces vas a tomar en cuenta lo que lee, vas a tomar en cuenta lo que le interesa, pero le vas a abrir, digamos, la mirada a otros textos y a otras lecturas. En la órbita de las políticas, de las políticas de Estado, ¿hay algo que podamos hacer con este tema? O sea, ¿podemos crear una generación de lectores en este país? Sí. Ahora, hay cuestiones que se juegan en las grandes estructuras de las políticas de Estado y son indispensables, pero quedan a veces en formularios administrativos si no se piensa realmente qué es lo que ocurre realmente en las aulas, qué es donde finalmente todo eso ocurre. Después hay marcos, hay marcos. En el sentido de, por ejemplo, y no es solo las escenas de educación, pero tiene que ver, obviamente, el Plan Nacional de Lectura, todo lo que está ligado con las bibliotecas populares que hay en todo el país. Proyecto de Sarmiento, por lo tanto, claro que forma parte del imaginario y la articulación de un sistema de educación en el país. Las bibliotecas populares fueron muy perjudicadas en algunos tramos de la gestión política en la Argentina, se recuperó eso en los últimos años. Me parece que cubre una parte del asunto, que es que los libros estén al alcance. También me parece que hay un aspecto cuando pedimos aumento salarial, cuando luchamos, no solo los exigimos, no los pedimos, y luchamos por presupuesto educativo. Primero que hay que romper, me parece una cosa que hay que romper ahí, es la premisa de que el docente solo está trabajando cuando está frente a clase enseñando, o que solo está trabajando, o pensar que eso solo se complementa con los cursos obligatorios de capacitación, etc. Nuestro tiempo de lectura entra en ese escenario. Bueno, vos fíjate que en ninguno de los dos criterios se considera que hace falta tener tiempo para leer. Sí, eso se parece mucho a lo que la gente que tiene otros trabajos llama ocio. ¿Y yo qué culpa tengo? Es como decir, ¿por qué cobra la azafata si está viajando en un avión igual que yo? Bueno, porque yo estoy de paseo y ella está trabajando. El docente que está sentado leyendo, o el crítico literario que está sentado leyendo, se parecerá muchísimo a lo que alguien con otra profesión hace en sus tiempos libres, pero no está en tiempo libre, está trabajando. Entonces, si el docente, si los docentes tienen una sobrecarga de horas de clase, porque los sueldos son paupérrimos, todo lo que estuvimos diciendo antes, el docente como sujeto de deseo, que no se trata solo del lector que fue, sino del lector que es, pero si tiene que dar 28 mil millones de horas en cuatro o nueve colegios distintos o universidades distintas viajando de un lado al otro, porque si no le cortan el gas, me vino una suma alta, estoy ahora con el gas. No me engripé, pero la suma es alta. ¿Cuándo lee? ¿Cuándo lee? ¿Cuándo elabora lo que lee? ¿Cuándo conecta o cruza lo que lee? Relee. ¿Cuándo relee? ¿Cuándo puede hacer que eso que leyó sea productivo y sea incorporado a las clases? Y en algún momento, una vez, quizás producto de la formación profesional de la Facultad de Filosofía y Letras, soñé con Benjamin. A veces, pero una vez, y en el sueño había una hipótesis, una hipótesis, soñé una hipótesis, y me desperté y la recordaba, y estaba bien. Entonces dije, supongamos que eso ocurrió a las cuatro y cuarto de la mañana, mientras dormía, estaba trabajando, porque después eso lo planteé en una clase. No, estaba trabajando solamente cuando plateé la hipótesis en la clase, estaba trabajando cuando elaboré la hipótesis. No viendo. Es que entonces nuestro trabajo no admite, digamos, esa compartimentación de decir de nueve a diecisiete, y a las diecisiete terminé, entonces ya no... Porque muchas de las cosas, vamos al cine y o vemos algo en la televisión... Claro, estamos pensando en la clase, todo el tiempo. Es que se conecta. Entonces, me parece que en términos de políticas de Estado, hay que entender cómo es la práctica docente, por lo menos la práctica docente, por lo pronto no digo que en otras no, de una materia como la que yo me dedico, que es la literatura, y que no admite ser completamente englobada en planillas, con cronogramas y cargas horarias. Estamos en un momento de ebullición, donde se publica un montón de cosas, están pasando un montón de cosas. Para que eso llegue a los estudiantes, primero tienen que llegar a los docentes, que arman los programas, ponen los temas y dan las clases. La primera pregunta que yo haría es si llega. Ahora, ¿conocen? Si uno menciona a Leonardo Sabatella, lo tienen, a Félix Brussone, por ahí Félix... O, digo, por hacer nombres, ¿eh? Ana Ojeda, ¿la tienen? La tienen, es la leemos. A Juan José Becerra, lo leemos. A Luis Agasti, lo leemos. Y la primera persona plural de esta pregunta son los docentes. Para mí, en los últimos años de la literatura argentina, se publicaron dos novelas que tienen nivel de clásicos. Si no son clásicos, es porque estamos hablando, estamos en otras cosas, que van a ser o deberían ser clásicos. Yo diría, son como clásicos secretos de la literatura argentina. Cuando digo clásicos, digo, me imagino que en doscientos años estos dos libros que voy a mencionar van a estar vigentes. Sí, deberían estar. Y si no lo están es porque anduvo mal, no anduvieron mal esos dos libros. El mundo anduvo mal. Si no, le dio ya el lugar de clásicos a La Familia, novela de Gustavo Ferreira, El Espectáculo del Tiempo, novela de Juan José Becerra. Yo soy amigo de Gustavo Ferreira y de Becerra, pero me hice amigo porque los leía. Y, o sea, no es que recomiendo, como son mis amigos, recomiendo sus libros. No, leí sus libros, me gustaron mucho sus libros, tuve la posibilidad de conocerlos, nos hicimos amigos. O sea, el logio es genuino. Y la nombré y la vuelvo, subrayaría, Vikinga, Bonsai, en realidad, todas las novelas de Ana Ojeda, en una época, además, donde el lenguaje y las transformaciones del lenguaje se están discutiendo tanto, la literatura, que es el laboratorio, donde el lenguaje permanece, cambia, experimenta, se disloca, lo que hace con el lenguaje Ana Ojeda es muy extraordinario. Y deberíamos estar... Bah, deberíamos, no. Los que no la leen, se la pierden. Si no la leen, se la pierden. Gracias, Martín. A vos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.